Buenos días, un día más, bravo, y un día menos, bravo. Bueno, pues nada, aquí estamos, otro día más, hoy... Han salido los barcos, me estoy dando cuenta que los barcos sí que salen, porque claro, lógicamente si no salieran no comeríamos pescado, entonces si que han salido los barcos se ve muy poco movimiento, la verdad es que hasta ya para ir a comprar antes se veía más gente con una bolsita y eso, y ahora no, ahora cuando van a comprar la gente carga. Y la verdad es que se está súper bien aquí fuera aprovechando el solecito. Veo, ayer estuve mirando porque Ana quiere un perrito, y yo le he dicho que bueno, que me voy a pensar y que si consiguiera algún perrito tipo Yorkshire o algo así pequeñito, igual sí que me lo pienso y sí que lo cogería, porque lo quiere y creo que lo necesita. Entonces me lo estoy pensando. No le he dicho que sí todavía, pero no lo sé. Un perro grande no, porque para sacarlo y todo, no tengo alguien fuerte. Yo, porque la malla, mi perra grande la enseñó... la enseñó Juan Diego, desde chiquitita a chiquitita, la enseñaron, la enseñó Juan Diego a que no tirara de la correa, que paseara a tu lado, y yo no tengo fuerza para tener un perro grande, y yo tenía la mamá del perro que yo tenía, la Yorkshire que yo tenía, Lulu lo hacía en casa, era tan chiquitita que nos la sacábamos, la sacábamos, bueno, pues por capricho y tal, y hacía el pipí y la caca en una cajita de tierra como un gato, la enseñé yo. Y por eso sí que me gustaría tener un perro pequeñito que lo puedas enseñar, hacerlo en la tierra, que lo sacas igual, obviamente, pero no tienes la necesidad, un perro grande no puedes dejarlo, que lo haga en la tierra de un gato, es imposible, vamos. Y tampoco me quiero arriesgar a tener un perro grande para tenerlo que sacar a la calle y... No. Entonces estoy pensando en lo del pequeñín, lo del perro pequeñito. Porque saca al hámster, juega con él, pero no es lo mismo, no puede dormir con él, y ella dormía con el Tommy y... Y al final me convencerá porque no me gusta verla sufrir. Bueno, soy una mala madre, contestarme, por favor. Si soy demasiado consentidora, no lo sé. A ver, siempre hemos tenido perro, desde que la Ana tiene 15 años y no conoce un día de su vida sin un perro en casa. Y aunque le dije que no tendría más, pues ahora me lo estoy pensando, pero eso quiero algo pequeñito. Quiero una perrita, porque los perros levantan la pata, obviamente, ahora no puedo llevarlo a castrar, entonces carría una perrita, pero muy pequeñita, muy muy pequeñita. Claro, estoy mirando allí, pero conmigo me piden por un chihuahuas 800 euros y me parece un poco absurdo pagar por un perro cuando hay tantos que necesitan acogida. Así que, no sé. Cuando pase todo esto iré a mirar a las... A ver lo que hay en adopción. A ver si conseguimos adoptar un perrito pequeñito, pequeñito. No quiero un perro grande, quiero una hembra para poderle enseñar a hacer pipi caca en casa. Y poco más. Sé que suena un poco como egoísta, claro. Todos queremos perritos pequeños, de raza y tal. No, yo no. Yo he hecho tipo eso. No que sea justamente esa raza, obviamente. No quiero un perro de un kilo. De esos de 800 gramos, ¿no? Un perro pequeñito, de 2, 3 kilos. Y la raza me da exactamente igual. Todo lo contrario. No es una cosa innecesita, imperiosa, que sea un perro de raza. Hombre, a Ana le encanta el yorksai, le encanta el chihuahua, obviamente. Ella ha tenido dos yorksais. La primera nos la regalaron. La lulu nos la regalaron. Y el Tomi era hijo de Lulu, que tuvo dos embarazos psicológicos. Y la veterinaria nos recomendó hacerla criar una vez y después castrarla. Justamente fue lo que hicimos. La hicimos criar una vez. Yo no quería. Estaba totalmente en contra de que el animal criara. Tuvo 3. 2 lo regalamos. Yo no voy a cobrar por un animal. No quiero un animal para hacer negocio de él. 2 lo regalamos. Uno se lo regaló a una señora que justamente se le había muerto su perrito hacía 24 horas. Y se lo regalamos. Bugui se llamaba. Le hizo una ilusión. Ni te imaginas. Y la otra también la regalamos. Le regalamos a una chica que tenía una nena pequeñita que estaba malita. Y también le dije, mira, pues yo he hecho esto. Y el que yo me quedé de Tomi es que la Ana se enamoró. Quería uno, quería uno, quería uno, quería uno y quería quedárselo y se lo quedó. Y bueno, ha estado con nosotros nueve años, Tomi. Nueve años. Pero bueno. Y ahora pues está... Hay noches que llora, que está triste. Y... A ver, yo sé que ningún perro va a suple a otro. Ningún animal suple a otro. Pero bueno. A ver qué pasa. No sé. Sigo pensando que soy una madre demasiado consentidora. Y nada. Aquí estamos. Voy a enseñaros los barquitos como no están. El río casi... Bueno, sin barcos de pesca. Están los tres o cuatro de recreo. Y a ver si os puedo enseñar la playa que se vea bien. Mirad. Ni un barco de pesca. Hoy han salido todos. Uy. Calles desiertas. Yo no quiero que se me caiga el móvil. Y ahí al final, si se ve, la playa. Y fijaros. Ese patio de ahí... Ese es el colegio de Ana. O sea, mirad si la tengo cerca. Que hay días a la hora del recreo que se pone allí y me saluda desde el patio. Y nada. Ahí al final está la playa. Y nada. Y desde detrás de casa... Desde la ventana de mi cuarto se ve el castillo de Cullera. Y nada. Mirad. Los parques siguen precintados. Desde el día que los precintaron. Todo precintado. Y... Hasta sitios para aparcar ahí. Bueno. Pues nada. Vamos a ir a hacer de comer. A ver... Hacer el pan para nosotros. El otro ya está hecho y entregado. La verdad que me pego en un madrugo en esa hora. Madrugo más ahora que en los días de antes. Porque claro, para que no se vayan a comprar pan, se lo bajo tempranito. Y estoy pensando en no sé si dejarme la masa hecha por la noche y así por la mañana solo tendría que hornearlo. No lo sé. Total. Ayer vi en el canal cocina que hacían una panadería, un pan artesano, que lo dejaban fermentar la masa 24 horas. Así que si yo dejo la masa hecha por la noche y por la mañana ya tengo el pan, ya tengo la masa hecha y solo sé hornearlo. No sé, voy a probarlo esta noche a ver qué tal. Ahora ya tengo la masa hecha para nuestro pan. Que además, fijaros, he encontrado en el baño un gorro de esos de ducha. De cuando Ana iba al colegio y teníamos pasada de piojos. Como siempre ha querido llevar el pelo largo, pues imaginaros cuando cogía piojos. Era horrible. Le echábamos el spray, le poníamos el gorrito, la sentábamos al sol, la teníamos ahí 20 minutos, media hora. Le pasábamos la lendrera, le lavábamos el pelo, etc, etc, etc. Y tenía un gorrito nuevo sin usar. Claro, cuando pasaba una pasada, compraba tres o cuatro gorros, la lendrera, el producto, lo compraba todo. Me volvía histérica. Compré hasta el medisana este, que es eléctrico, que le ponían las pilas, que según iba pasando, iba macho ya. Pues hasta ese. Mira, ahora sí limpia el ayuntamiento. Cada poco. Así está limpiando las calles. Por donde pasan personas y todo, le va dando palasteras y es un desinfectante para el suelo, para evitar que las personas que salen andando, como dicen que esto vive hasta aquí tiempo en el suelo, pues limpian los suelos muy a menudo. Y ya está limpiando los suelos muy a menudo, pero ya os digo que os va a encantar, os va a encantar porque es increíble. Es una, a ver, aquí le llaman alipebre, pero yo no, yo no lo puedo llamar alipebre porque yo lo que yo hago no es una alipebre. Polinesios, esperas ahora para encontrar esto. Y yo lo hago con pulpo. Está súper, súper, súper bueno. Y lo que he hecho ha sido poner, mirad, la olla de barro, que ya la tengo, sabéis que hay que irle subiendo la temperatura poco a poco. Yo ya la tengo al 3, pero aún le queda un poquito para que coja calor. Entonces, mientras coge ese calor, lo que voy a hacer es meter los ajos así enteros porque luego los voy a picar. Luego los tengo que machacar con almendras. Entonces vamos a dejar que se vaya haciendo el ajo poquito a poco. Lo voy a echar para limpiar la cámara y limpiarme las gafas. Y ahora volvemos, el pan ya lo tengo aquí, mirad que invento. El otro día creo que se lo oía a la Cintia, que una chica ponía un gorro de ducha. Y mira, yo lo he mirado y digo, ostras, es verdad, hace lo mismo en la misma función que el papel film, pero además lo lavas y lo reutilizas y no estás tirando plástico continuamente. Y como tenía un baño de ducha en el baño de hace mogollón, pues creo que desde que Ana tenía 10 años, que fue la última pasada que hubo de piojos en el colegio, pues lo tenía nuevo, porque claro, cuando pasaba esto, la volvía histérica, compraba tres o cuatro gorros, la colonia, todos los peines, todo. Y nada, y lo tenía ahí. Y ahí se ha quedado hasta que lo encontré otro día con los tintes. Y digo, ¿para qué quiero esto? Pues eso, que yo pensaba que para qué quería eso. Y mira, que me va a venir a mí para no gastar tanto film transparente. Bueno, voy a dejar que se sigan haciendo los ajitos poco a poco, y cuando estén los ajos, vuelvo. Bueno, ahora que los ajitos ya han cogido algo de color, los voy a meter en el mortero, y voy a echar unas poquitas de almendras, como están crudas, a que se hagan un poquito. Y ahora si no las perdemos de vista, porque esto se quema, queda a gusto. Como son muy finitas. Mientras hacen las almendras, yo voy majando un poco los ajos, que como están cocidos, ya no saltan, están más fáciles de machacar. Pongo para que veáis todo. En cuanto estén las almendras, que se están haciendo bien, y luego ya tienen colorcito. Voy a acabar de preparar los ingredientes que me faltan, y ya olemos. Vale, ahora que las almendras ya están, las voy a sacar a un platito con papel absorbente. Las tengo que sacar antes de que se quemen, porque claro, al estar en filetes, están mucho más finas, y es más fácil que se quemen. las almendras y sencillas más que la almendras ya están. Bueno, vamos a dejar de preparar. Nosotros se separan más que la almendras, aumentos en el color capítulo por C também. » ya no puedo recoger más así que así se queda voy a echarle ya la cebolla enseguida porque así si queda alguna almendra no se quema porque ya la cebolla me suelta agua ahí está ya no está almendra lo voy a poner en el montero para que se vaya para machacarla también ahí está vamos a echar el cubier retiramos esto con esto voy a ir cortando el pimiento lo voy a hacer pequeñito ahora es que este plato está muy, muy, muy rico añado el pimiento le pongo un poquito de sal y de pimienta voy a cortar lo que se vaya haciendo y esto ya se va pochando poco a poco mientras esto se pocha yo voy a cortar las patatas voy a explicar como las corto porque aquí también tiene mucho que ver el corte de las patatas y aquí da igual que estén más secas o menos pero para evitar que se me desbale mucho el cuchillo ahí está y se hace así ahora le doy un deltas pero que no son muy fines no sé si estáis viendo como se corta la patata así 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 más o menos este grosor así 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 con esta patata terminamos ya la zona de corte ahora retiro todo esto luego la cebolla y el pimiento y voy a echarle un par de cucharadas de tomate frito casero tomate natural si queréis si en vez de no tenéis tomate frito casero yo como ya lo tengo hecho pues eso que me llevo vale le damos un par de vueltecitas y ahora cogemos un vasito con un vaso de vino ahora voy a dejar que el vino se evapore un poco el alcohol empieza a hervir y volvemos para continuar el plato ahora que la el vino ya se ha evaporado le voy a poner un poquito de cúrcuma que va a hacer el efecto alcoholante como tiene pimienta pues quedará perfecta ahí está la hojita de laurel voy a echar ya las patatas pensar que no le puedo subir más el fuego porque podríamos correr el riesgo de que se rompiera el barro así que de nueve que tiene está a cinco y así lo voy a dejar ya durante toda la cocción ya está la patata le voy a echar el majado voy a poner un poquito de agua ahí está ya tiene buena pinta y todavía no está y le voy a poner el pulpo que es de este congelado que ya lo venden así cortado y todo ahí está y ahora lo voy a cubrir todo con agua para que se cocine perfecto le he hecho un poquito de sal ya le he hecho el agua y listo el agua va a ir reduciendo y lo que hay dentro se va a ir cocinando claro y en los últimos cinco minutos echaremos los huevos una dipebre de pulpo bien rico rico vale pues cuando esté hecho cuando está a punto de acabar volvemos bueno la comida la está haciendo pero el cual miren como lo tengo con los dos trapitos lo hagáis los dos trapitos una camiseta y el gorro de ducha que os he comentado y se queda súper súper bien mira que pasada vale que ha subido un montón y en un poco tiempo voy a hacer como ayer voy a hacer un par de barritas para comer ahí está voy a llevar una barritas más larga lo que haces cortarla y es que ayer me gustó la idea de que creció en el horno se puso guau es que se puso súper bueno se hinchó si esto es súper grande vale y este lo tengo para la cena y ahora lo que voy a hacer es meter el pan que me voy a cortar claro a ver que tengo que el cuchillo limpito voy a hacer los cortes típicos de la barra de pan a ver con mejor forma quedaría más bonito pero ahora lo meto en el horno y ahora que está dentro del horno lo enchufo y que se vaya calentando 180 grados temperatura arriba y abajo y voy a escoger le he cogido el cuchillo a ver cuánto le queda a la patata pues eso le quedará la patata lo que tarde en en cocerse el pan voy a probarlo y ya de paso también probaré si le falta sal ya que ahora no está está un poco enfadada porque le ha regañado porque tiene que entregar ha hecho todos los de la semana pasada casi todo lo que le ha mandado de esta pero le falta un trabajo que tenía que entregar mañana y todavía no lo ha hecho y le he dicho que eso no lo hacía porque la castigaba esta tarde sin teléfono móvil hasta que no lo hiciera no se levantaba al escritorio y creo que se ha enfadado conmigo de sal está increíble o sea de sabor está que no le falta nada le falta acabar de cocerse la patata que creo que le falta pues eso los 15-20 minutitos del pan y los huevos así que vamos a esperarnos 10 minutitos en 10 minutitos volveremos a ver si está la patata más tierna y ya voy a esperar 15 y luego le echo los huevos vale hasta ahora bueno el pan ya está hecho voy a apagar el horno y las patatas ya están tiernas y estamos buscando a gusgus que se nos ha escapado gusgus sí, sí el hámster el hámster las patatas están así que no toca echar los huevos ahí está les voy a poner un poquito de sal por encima los huevos y en 5 minutos comemos ya está hecha he apagado el fuego para que con el calor residual que queda del barro se acabara de hacer el pan aquí lo tenéis recién hecho increíble y ahora voy a servir pues las raciones pues con la ración tiene un huevo esta será mi ración y esta será la ración de José y ya está y ya está y ya está y ya está por la ración de ano vale un provecho y ya está y ya está Bueno, hora de cenar, esto es lo del pan que lo acabo de gastar, mirad, veis, alimento del bolito, no se mancha, ahora voy a dejar que se seque, lo voy a limpiar, o sea, lo lavado y lo está húmedo, lo voy a dejar que se seque, y para mañana gastarlo, y así no gasto tanto papel, porque esto es lo que ha sobrado del pan del mediodía, así que os voy a enseñar nuestra cena, a ver si os gusta, tengo el horno a 180 grados, y aquí tengo estas cazuelitas, que les voy a poner, una gotita de aceite, a cada una de ellas, voy a poner huevos, voy a hacer unos huevos a la cazuela, que se hacen en el microondas, y están, hay el microondas y van en el horno, y están buenísimos. No tengo guisantes, así que los voy a acompañar con unas alcachofas que voy a hacer también al horno, pero, primero voy a meter las alcachofas, y después los huevos, pero me los voy a dejar ya preparados, para que veáis. Perfecto, por suerte no se me ha roto ninguno. A ver, a ver si llevo. Aquí está, es que mi madre me hizo muy muy bajita. Mirad, aquí tengo una fuente, de estas de león, y esta de alcachofas es súper sencilla. Mirad, se le quita un poquito de tallo. Así se le pega un poquito de tallo. Le quitan, se le quitan unas poquitas hojas, de estas de abajo. Y no se les corta la punta. Estas las hacemos ahora, Lola. Y nos encantan, la verdad. Yo como ya las probé, y dije, madre mía, que ricas. Bueno, ahora acabo de limpiar así un poquito lo que es. No mucho, porque esta es la parte más buena. Y yo no me voy a quitarle lo blanco. Corto. Viene al ras. Y me quedo con el tallo, obviamente. O sea, no para que me he pasado una hora limpiando. Le voy a quitarle primero las hojas. Y ya. A ver, la alcachofa, a veces, para todo lo que se le quita, sale cara, la verdad. Pero esta receta, sí, le gustan un montón. De hecho, tengo dos alcachofas. Vamos a ver que compartir, porque... Esto se come... Bueno, hay quien se come hasta dos o tres de estas. No engordan absolutamente nada. Todo lo contrario. Una alcachofa de estas, su cuerpo quema más calorías al digerirla, de lo que las... de lo que consumes. Hola, ¿qué quieres? Voy a dejarlo, estoy a hacerlas. Bueno. Y ahora, se coge la alcachofa y se... ¡Ay, espera, no le he quitado esta! La parte plana. Que le da golpes, para que se abran por dentro. Cuanto más abierta, mejor. Y así abierta, se pone en la... en la fuente. Y la otra. Aceite en la base, y por dentro. Sal por fuera y por dentro. Los tallos y en la base, y lo mismo con la pimienta. Y ahora tal cual. Al horno. Y seguimos preparando los huevos, porque es lo que menos tarda. Ahí están las alcachofas, que tardan alrededor de 25-30 minutos. Y como los huevos solo tardan unos 15, pues esperaremos 15 minutos, para meter los huevos. Pero, voy a terminar de prepararlos. Y lo voy a acompañar, con unas miniaturitas, que ya están cocidas de ahí. Que las voy a calentar en el microondas, con mantequilla. Y sal. Y están buenísimas. Vale. Los huevos. Un rocita de sal. Chorizo. Bueno, a este parajo se le pondré dos rosquitas de chorizo. Y ahora me voy a poner bacon. Aquí. Un poquito de bacon. A este se lo voy a poner así alrededor, para saber qué es el de Jose. Ahí está. Y un poquito de queso rallado. Y ahora me encanta el queso rallado. A ver si con esto tengo bastante, y si no pondré un poquito más. Vale. Así. Va a ser que, por muy poquito, no pasa nada, porque tengo queso. Esto en casa nunca ha faltado. El queso rallado. Vamos a poner aquí bien de queso. Está claro de cuál es el de la, ¿no? El que más que eso tiene. Vale. Pues ya está. El Jose se tiene menos que eso tiene, porque le ha gustado, ¿no? Pues nada, yo voy a esperar 15 minutitos, ahora a que el... el horno. Este hecho. Prepararé las bizocas en un platito para que lo veáis. Y... y pondré a hacer el pan también, que lo tengo aquí... en la sartén, esperando también, pues eso, para los últimos 15 minutos, empezar a hacerlo. y estaba pensando en hacer eso, la masa de mañana, dejármela hecha esta noche. Pero no lo sé, porque como han llamado a Jose, que va a trabajar, dice de ir a comprarse pan de barra y llevarse bocadillos, porque se va mañana, pasa, vuelve el jueves y se vuelve ya a ir el domingo. Entonces, que se va al País Vasco, se va a sextar. Entonces, no sé, no sé qué hacer, ahora lo hablaré con él, y si va a ir a comprar mañana pan, no hago pan, y le compraremos pan a los vecinos del Mercadona y a ver Ana si quiere comer pan del Mercadona. Y mira, para acompañar también tenemos edamame, que está hecho hoy, que lo ha hecho Ana. ¡Ale! Ahora un ratito volvemos. Bueno, he calentado, voy a bajar el fuego el edamame, he puesto el pan a hacer, las alcachofas ya están a medio hacer y ahora voy a poner los huevitos, las tres cazuelitas de los huevitos para que se vayan haciendo. Aquí están. Y ahí está el pan. Y aquí tengo las mazorquitas con mantequilla. Ahora les echo la sal. Las dos de los rondas y en los últimos... Bueno, las meto no, las voy a meter ahora. Las esperaré a que le queden tres minutos o cuatro a todo. Entonces sí que las meto. Venga, ahí ya queda poco para cenar. Voy a hacer la cena. Aquí os la enseño. Los huevos, que la última grana les ha puesto un poco de roquefort a los nuestros. Alcachofa, el pan recién hecho, el edamame, los de José sin roquefort y el maíz. Así que con esta panorámica de nuestra cena nos vamos a cenar. Vale, que aproveche. Bueno, hoy la reflexión la hago aquí desde el sofá de la terraza con el solecito que va entrando poco a poco. Mirad, yo hace días dije que cuando pasara esto todo volvería a ser como antes. Y una sustitutora me ha hecho ver que no va a ser todo como antes. Es verdad que nos olvidaremos de los buenos vecinos que hemos tenido, de que ahora nos hablamos con la vecina de la escalera de enfrente a la que luego volveremos por la calle y ni siquiera nos molestaremos en saludar o algo así. Pero ya me han abierto los ojos. ¿Cuántas familias hay que han perdido a un familiar y no han podido asistir ni siquiera a su antierro? Ellos no volverán a tenerlo, no volverán a ser como antes. Las personas que han estado ingresadas en un hospital que han pasado todo este calvario no volverán a estar como antes. Todo lo que hayan perdido, todos los que han perdido un ser querido, todos los que han perdido a alguien especial estos días, de quien no se han podido despedir, no podrán hacerlo. Y es verdad. Yo dije que me gustaría que todo cambiara, que todo se quedara como está, pero es imposible. Es imposible por eso, porque, por ejemplo, mis primas, las por parte de padre, son primas hermanas por parte de madre, han perdido a su abuela paterna, no han podido ir al entierro, no han podido despedirse de ella. Una mujer con la que han pasado muchas, muchísimas horas durante su infancia. Tardes, noches, dormíamos, yo he dormido en casa de la abuela Juana, tenían una torre en Barcelona, y hemos pasado muchísimas noches de San Juan allí en la piscina. Todavía tengo recuerdos de esa mujer, la tengo, y yo le tenía cariño, muchísimo cariño, porque he crecido con ella también, no era mi abuela, pero ella era la abuela de todos los niños que estábamos allí. Y me pongo en el lugar de mis primas que no han podido despedirse de ella, y la verdad es que lo pasarán mal, y por mucho que después vayan al cementerio y le lleven flores y hagan todo, ya no será lo mismo, nunca podrán haberle dicho ese último adiós, abuela te quiero. Hoy me han dicho que un chico ha perdido a sus dos padres, y lo mismo, no va a poder ver cómo los entierran y va a poder despedirse de ellos. Nunca volverá a ser nada como antes, nunca. Para ellos por lo menos no. No puedo ni imaginar ponerme en la situación de esas personas. Es muy difícil empatizar en estas situaciones, es muy difícil sentir empatía y ponerte en la situación de ellos. A ver, yo soy una persona que siempre digo que tenemos que ponernos los zapatos de la otra persona antes de juzgarla, criticarla o hablar de ella. No es fácil caminar en los zapatos que no te corresponden. Por eso cuando dije que me gustaría que nada cambiara, que todo siguiera así, me equivoqué. Me equivoqué por una parte. Por otra no, por otra parte me gustaría que todos viéramos a ese vecino al que hemos estado hablando con él todos los días y no pasáramos de largo. Siguieramos hablando con él, siguiéramos deseándole buenos días, buenas tardes o preguntándole ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Es duro. Sé que esa es la parte que va a cambiar. Esa es la única parte que no... que volverá a ser como era antes. Que no se va a quedar. Las lágrimas se van a quedar. La frustración, la impotencia, la rabia. Todo eso se va a quedar. El pensar ¿qué podría haber hecho yo para que esto no pasara? ¿O por qué le ha pasado a fulano? ¿Por qué le ha pasado a mi padre? ¿Por qué le ha pasado a mi primo? ¿Por qué le ha pasado a mi tío? ¿Qué han hecho ellos diferentes que no he hecho yo? Eso no va a cambiar. Eso va a estar ahí por muchos años porque yo no... por ahora, hoy por hoy, todavía no lo he pasado. Espero no tenerlo que pasar, sinceramente. No puedo. No puedo. Por más que lo intente, no me puedo poner los zapatos de alguien que lo haya pasado. Yo... hablé con mis primas, les di el pésame. Pero no es fácil entender la situación. Yo no hubiera podido ir al entierro tampoco de la abuela Juana porque yo estoy en Valencia y ellas viven en Barcelona y no es fácil coger un coche y plantarte. A ver, se puede hacer. pero obviamente con voluntad todo se puede hacer. Pero... también soy una persona que no me gusta. No me gusta... ir a los entierros. No me gusta... dar un pésame porque es recordar el dolor. Mirad, la última vez que yo fui a un entierro había muerto el papá de una compañera de clase de Juan Diego. Estaba Juan Diego en tercero de la ESO, tenía 15 años. Durante unos años esa clase, esa tercera de la ESO del colegio estuvo maldito. Cada año moría un padre o un abuelo, cada año moría alguien. Pues este año murió el papá de una nena. Se fue a trabajar. Se estuvieron llamando todo el día, todo el día, todo el día y por la tarde lo encontraba la Guardia Civil muerto en el coche. Le había dado un infarto en el coche y se había muerto. Lo enterraron. Todos los compañeros acompañaron, apoyaron, arroparon a su amiga. Era muy bonito ver esa situación. Cuando yo me acerqué a darle un abrazo porque yo no sé qué hacer en esos momentos, no sé si soy la única, además es que considero que todo el mundo diciéndote lo siento, lo siento, te da todavía más pena. Además hay gente que no te ha ido a ver nunca en la vida, que ni te saludaba por la calle y luego va al entierro. No volvía nunca de la cara de ella llorando, de la niña llorando porque estaba enterrando a su padre. Se acercó a una señora mayor y le dijo ¿por qué lloras si eres adoptada? Yo me la quedé mirando a la nena y le dije ni caso. No hagas ni caso. la gente en mala por naturaleza. Y me preguntó ¿pero por qué viene Eva? Solo para hacer daño. Y le dije como la mayoría. Yo creo que esos momentos tienen que ser íntimos, de la familia. Esto de que en Andorra, por ejemplo, pasa un coche diciendo va a saber que ha muerto fulanito de tal. La iglesia, bueno, la misa se hará en tal iglesia y el soterramén o sea, el entierro se hará en el cementerio tal a tal hora. yo creo que no debería de hacerse, yo creo que no debería la gente ir a los entierros porque sí, si no le conocéis y no le habéis hablado en la vida, ¿para qué vais? Hay que dar las cosas a la gente en vida, no cuando ya se han ido y hacer, por eso no me gusta ir a los dos sitios, no me gusta esa hipocresía de que no les hablas, no les dices nada y luego vas al entierro de un ser que ha ido del marido o de la madre o de... Yo me di cuenta ese día de lo frágiles que somos, un día estamos aquí, el día siguiente desaparecemos y todo sigue, todo sigue, la niña se ha hecho una mujer, está estudiando una carrera, un carrerón, un doble grado, está haciendo la mamá de ella trabaja, la saca adelante la vida sigue, está claro, pero hubiera sido más bonita que hubiera seguido con su padre a su lado y cuando pase esto 13.000 personas han fallecido, lo que significa que 50 o 60.000 han perdido a un ser querido o más y eso no se lo va a devolver nadie por mucho que todo esto acabe así que sí me equivoqué en mi reflexión todo no va a cambiar para muchos pero para otros la vida va a cambiar y muy drásticamente y de una manera que yo no se la desearía a nadie a nadie yo no le deseo nunca el mal a nadie no de hecho fijaros yo comenté el quédate en casa en una de mis historias y una mujer entró pues págame el sueldo y tal y cual y yo le dije hombre si estás trabajándole por ti porque gracias a él es como tú pues la gente se puede quedar en casa entonces una mujer salió y le dijo porque oye pues la chica no ha dicho nada malo para que le hables así y tal y cual y le dijo a ver qué te pasaría si te murieras y tal en ningún momento le di like ni le di al corazón ni le di nada ni le desee el mal bueno pues la chica esta que me acosa o que me persigue o que se dedica a ver todo lo que yo publico enseguida me habló y me dijo ya sabemos la clase de persona que eres desearle la muerte a alguien nunca le he deseado la muerte a nadie de hecho yo creo que la gente todo se paga y pagarlo con la muerte tampoco está bien porque una vez que te mueres ya se acaba ya no pagas nada hay que pagarlo en esta tierra en esta vida tienes que pagar lo que hagas malo y al final lo pagas al final lo pagas yo supongo que también habré pagado cosas yo no soy perfecta yo he hecho cosas malas también pero si la vida son dos días para qué vamos a pasar los días y medio deseando mal o haciendo daño a los demás es difícil empatizar es difícil ponerse la situación de otras personas es difícil entender a un hijo que o un niño que un día fue a comer a casa de su abuela y cuando pase todo esto no va no va a poder ir a comer otra vez eso va a ser muy complicado como le dices a un niño que no se ha podido despedir de su abuelo de su abuela de su tía va a ser muy difícil se va a necesitar mucha ayuda psicológica para ellos pero las heridas del alma el corazón roto el no haberle podido decir ese último adiós no va a haber psicólogo que lo cure así que sí igual soy un poco pesada con mis reflexiones igual son absurdas igual son insignificantes igual no le importan a nadie pero a veces me gustaría que la gente llegara a pensar en esto justamente en eso en si seremos capaces cuando todo esto pase de mantener esta cordialidad esta solidaridad que se ha creado y si seremos capaces de apoyar y ayudar a estas personas que han perdido a un ser querido y que no se han podido despedir de él bueno pues esta es mi reflexión de hoy así que a ver qué tal supongo que habrá críticas como en todas y las aceptaré por supuesto que las aceptaré porque las críticas constructivas van muy bien para aprender un besito y hasta mañana y y y y y y Gracias por ver el video.